Tú cuídala, tú agárrala. Ten, mija, porque voy a... Mira, así, mija, tira. Cómo brincan. Mija, agárrala a tu mamá. Está bien padre, ¿verdad?, para brincar ahí. ¡Paso, mira! ¡Qué padre, se ven todas! Pásale mi semillita para allá, mami. ¡Vamos con las tablas que estén... Ya están, mire. Ya están bien vencidos. Mira, las muchachas se aventó, mira. ¡Ande! ¡Guau, qué padre!